Uis, música triste, por favor, a mierda a quien engañó o vayanse a la A a mi erjeje, tenía pensado en hacer otra cosa, pero tuve un sueño entre comillas, ya da igual. Como habrán leído el título del vídeo, si no han leído mal, la muerte de Goku en Dragon Ball Super, no me refiero a que Akira y Toei hayan matado a Goku con eso de las malas animaciones, las transformaciones, la trama, la serie, etc, etc. Me refiero que ojo, ojo, esto es una teoría a la, si quieren tómenlo en cuenta o denle dislike, pero ojo esto es solo mi teoría, no es verdad, aunque sería a mi gusto mucho mejor XD, wow tanto relleno. Bien como bien saben en el capítulo 26 Goku llegó casi a la muerte por un rayo de sorbet, en su estado base lo cual me parece lógico que le haya afectado a Goku base sin defensa, bueno detalles, mala animación XD. Pero el punto a que quiero llegar es, que sería una buena manera que Dragon Ball Super terminara con la muerte de Son Goku, la muerte definitiva del protagonista del anime más famoso de todos los tiempos, ese sería un final digno de Dragon Ball Super. Pero di la rienda suelta a otra serie parecida a Dragon Ball, pero esta vez el protagonismo lo llevaría a Gohan o Vegeta o los niños Goten y Trunks, también cabe recalcar que se apreció un nuevo ending donde se ve a los guerreros Z en un paraíso como así decirlo, pero el detalle es que Goku al momento de mirar a la cámara un montón de rosas se dirige a su rostro, que da a entender eso juzguen ustedes. Eso es todo espero que les haya gustado, perdonen por todo el relleno es, que necesitaba que el video sea un poquito largo, ya tu sabes por el money, xdddd.